Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de Histología Animal y hoy me voy a seguir divirtiendo revisando la serie de los celumons. Ahora vamos a revisar los primeros celumones que tienen que ver con tejido epitelial. Vamos a comenzar por el celumón número 7, el epillo. El epillo es un celumón normal, no, esto es normal y esto es roca. Roca normal, entonces esta es la roca y este es el normal. Epillo. Los, mira sigue diciendo Pokémon. Los epillos son criaturas curiosas y espontáneas. Debido a la roca sólida que cubre su cabeza, tienden a actuar de forma despreocupada porque saben que no sufrirán daño alguno. Existen informes de personas que han sufrido traumatismos por el golpe de algún epillo que se lanzaba desde alguna montaña. Son criaturas extremadamente suciables y debido a su gran número es difícil ver a uno solo sin que sus 200 compañeros estén al acecho. Conforme envejecen, su altura se va reduciendo y su casco de rocas aumenta en tamaño. Epillo. Casco de rocas. La inspiración proviene esta vez del epitelio cilíndrico. Un epitelio es un conjunto de células íntimamente unidas que recubre una superficie. En el caso del cuerpo, tanto por fuera como por dentro, estamos envueltos por epitelio. Existen varios tipos de epitelio, pero uno de los más abundantes en el interior del cuerpo es el epitelio cilíndrico. Se le denomina así porque las células que lo componen son más altas que anchas, como un cilindro. Ejemplos de este epitelio son el respiratorio o el intestinal. Epillo. Vamos a ver. Célula epitelial. O célula epitelial, bueno, tiene patitas porque hay que moverse de alguna manera. No se va a andar arrastrando. Pobre epillo. Mira, los ojitos le quedaron aquí abajo. Si estuvieran juntos, podrían ser como un núclecito. Aquí el núcleo está un poquito más arriba. En las células epiteliales, el núcleo estaría en las células cilíndricas, en la parte central o a veces en la parte basal. Pero bueno, esta no es una célula cilíndrica, es un epillo. Y en este caso tienen esta cobertura externa. Quizá hace referencia a la protección, que es una de las funciones que tiene cualquier tipo de epitelio. Y cuando estábamos viendo la descripción de que no estaba solo, sino que iba acompañado por sus 200 compañeros, pues es entendible porque las células epiteliales no están solas. Están rodeadas de cientos y miles y millones de células de las mismas morfologías. Generalmente de las mismas morfologías. Así que como pokémon cilíndrico me parece más que adecuado. Celulmon número dos. Bueno, número ocho. Salomón ocho. Kubilith dice roca. Mira si era roca este. Y siniestro. Siniestro, triangulito, volteando para abajo. Casi haciendo un símbolo satánico este. Bueno, satánico no. Siniestro. Roca siniestro. Kubilith. Al evolucionar a Kubilith adquieren una cantidad excesiva de energía que es incapaz de controlar. Debido a ello es una etapa inestable y en el ámbito salvaje los Kubilith fuerzan su evolución a causa del gran dolor ocasionado por la energía descontrolada por su cuerpo. Se recomienda bajo ningún concepto acercarse a los Kubilith, pues pese a su corpulencia alcanzan grandes velocidades y sus embestidas son letales y no dudarán en atacar a todo lo que se mueve en su presencia. Algunos entrenadores han sido capaces de enseñar a sus Kubilith a controlar la energía de su cuerpo, prolongándose esta fase evolutiva y ocasionando una divergencia evolutiva de la cual apenas se tienen datos. Entonces los Kubilith son epillos evolucionados. Esos cilindritos se vuelven más cuadrados. En este caso nos hemos basado en el epitelio cúbico para este celumón. Este tipo de epitelio abunda en los tubos estrechos como en los uréteres, tubo del riñón a vejiga o ciertas porciones de los conductos seminíferos. Se denomina cúbico debido a que las células son igual de altas que anchas. En muchos casos el epitelio cúbico es un epitelio de transición, una fase que conecta epitelio cilíndrico con epitelio plano. Bueno, ojo Kubilith también aquí abajo. Aquí le pusieron también piedritas al Kubilith en la parte de arriba como si fuera una ceja más cubierto de rocas para hacerlo más resistente y dice que no controlan su poder. Eso se me hace curioso. Las células cúbicas no suelen ser tan agresivas en sus funciones, pero sí suelen ser muy fuertes con respecto a su resistencia, a su morfología. Aquí lo único que me suena raro es lo de los uréteres, porque en el uréter se encuentra epitelio transicional, no se encuentra epitelio cúbico, así es que no sé si está mencionando los uréteres como una fase transitoria, porque el epitelio puede cambiar de morfología o quépex. Aquí sí estoy un poco confundido, pero es verdad que en muchos órganos, en aparatos o sistemas del cuerpo e incluso en algunos órganos, podemos encontrar distintos tipos de epitelio. Lo normal es que haya un tipo de epitelio específico para cada uno de nuestros órganos. Así es como nombramos o definimos dónde empieza y dónde termina uno de los órganos del cuerpo. Cuando estamos viendo la menilla de cortesistológicos, pero sí es verdad que hay algunas veces que un solo órgano puede tener también distintos, distintos tipos de epitelio. Y yo creo que el siguiente va a ser el epitelio plano, así es que vamos para acá. El celumón número 9 y el tercero y último de esta ronda es el debitelio. Es un celumón roca y siniestro, también se hizo malito. Celumón epitelio plano queratinizado. Mira, este, este se queratinizó. Tras gastar toda su energía en evolucionar, los debitelios se descomponen por dentro. Una vez alcanzada esta etapa, se convierten aparentemente en zombies que solo tienen como objetivo proteger el lugar en el que evolucionaron. La razón es desconocida. Las rocas que cubren su cuerpo podrían soportar la explosión de una bomba y no parecen perder su filo por mucho que les use. Las rocas que cubren su cuerpo podrían soportar la explosión de una bomba y parecen no perder su filo por mucho que las use. Los debitelios permanecen semienterrados dejando entrever únicamente su coraza y sáltanse en previo aviso a cualquier desafortunado que los pise. Nadie sabe que se esconde debajo de la roca de su cabeza, pero tampoco se atreven a acercarse lo suficiente como para averiguarlo. Debitelios toma como fuente de inspiración el epitelio plano, concretamente el que encontramos en la piel, denominado epitelio plano estratificado. Tiene varias capas. Queratinizado. Los epitelios planos estratificados son el revestimiento por excelencia de las zonas con mucho rozamiento, como lo son el esófago o la piel. En el caso de la piel, aparte del estratificado, es queratinizado. Eso significa que las células de las últimas capas contienen mucha queratina, material del que están compuestos los pelos y las uñas. La última capa de este epitelio está muerta, pues las células que la componen se han secado y han perdido su núcleo, quedando solo una bolsa de queratina. En el caso del epitelio que compone la piel, encontramos otra sustancia característica, la melanina. La melanina es un pigmento oscuro que le da color a la piel y protege a las células más profundas de la radiación ultravioleta. También es quien le da color al iris de los ojos. Aquí en este caso es un debitelio parado. La forma plana de este debitelio, como viene descrito en la descripción original, sería panza para abajo y cubierto por sus roquitas en su porción dorsal. Estas roquitas estarían dándole sentido a su queratinización, a la protección que resiste hasta bombas de la queratinización. Por eso es muy fuerte. Aquí aparece el debitelios, como si fuera con un ojito medio zombi, ya muerto, con una franja así. Bueno, yo me lo imagino como si estuviera un no muerto, por eso es siniestro. Tal vez hasta podría ser fantasma. No sé la diferencia entre siniestro y fantasma, pero podría serlo. Salomón siniestro. Salomón siniestro. Esto que está aquí de color cafezoso probablemente sean melanosomas de los melanocitos, pigmentos de melanina que van a proteger en la vida de las células a ellas, pigmentándolas y de los rayos ultravioleta. Y no vemos nada más. Mira, y además este debitelios tiene estas garritas que, aunque no están descritas explícitamente en la descripción del salomón ni del tejido del que están inspirados, probablemente pudieran hacer referencia también a unas estructuras de una de las capas del epitelio plano estratificado queratinizado, que sería la capa espinosa o el estrato espinoso. Los queratinositos, las células epiteliales planas del estrato espinoso, están unidas por unas extensiones alargadas muy características que fácilmente podrían ser estas garritas con las cuales se sujetarían unos debitelios con los que están alrededor de ellos. Y si no, pues ya me la fumé porque ya dije que es mi imaginación. Y pues sí, es muy triste el destino de estas células epiteliales. Espero que los debitelios no tengan un destino tan trágico, pues sí, se llegan a desprender de la superficie de nuestro cuerpo, donde tenemos epitelio plano estratificado queratinizado y naturalmente mueren. Estas células mueren más o menos a una velocidad de cada tres semanas, alrededor de 21 días. Un debitelios, una célula que inspiró al debitelios, un queratinocito, pasa por todas las transiciones, desde la capa más basal hasta la más externa, al estrato superficial, donde ya no tiene núcleo ni citoplasma y solamente es esta capa dura y gruesa de queratina a la que probablemente hace referencia esta curaza superior. Y con eso concluimos la revisión de los tres celumones de este video, celumones epiteliales. Y eso fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Si quieres recibir más contenido de histología animal, sigue nuestra página en Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, puedes hacerlo a través de nuestra página de Patreon o haciéndote miembro de este mismo canal. Continúe repasando, estudiando otras fuentes y prepararse para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.